La realidad que el presidente de la República intenta imponer todos los días en la que solo hay dos bandos es mentira. México tiene una gran diversidad de opiniones y expresiones políticas que se intentan suprimir con esa retórica desde el poder, señala José Goldenberg, consejero presidente del IFE de 1996 a 2003, en el programa número 100 de Conversaciones con Mauricio Merino, de Canal 44. Creo que sí deberíamos estar muy preocupados por la polarización retórica que ha impuesto el presidente. Absolutamente. En primer lugar, porque es artificial, porque no es cierto que solamente existan dos posibilidades, dos posiciones políticas en el país. Es decir, un país de las dimensiones, la complejidad, la masividad, la modernidad de México no puede ser alineado en conmigo o contra mí. Ese es el intento machacón del presidente. Esa fórmula, además, nos ha privado a todos, incluyendo al gobierno, de poder tener un espacio público realmente productivo. ¿A qué me refiero? Los problemas de este país son muy profundos, muy profundos y muy difíciles. Y este alineamiento retórico lo que no permite es la emergencia de los diversos diagnósticos y propuestas que hay sobre los muy diversos temas. Así es. México debe resistir para no volver a tiempos autoritarios, pese a que desde la presidencia se quiere alinear a todos en un mismo discurso. Por fortuna, siguen existiendo múltiples instituciones y organismos con causa y trabajo por la democracia, considera a Goldenberg. Hay un archipiélago de organizaciones civiles que no han desaparecido ni van a desaparecer porque tienen agendas propias, diagnósticos y causas. Absolutamente. Hay, a querer o no, todavía un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Hay universidades públicas autónomas. Es decir, yo sí creo que este gobierno pensó que podría alinear a todas esas instituciones y actores a un solo discurso, a una sola política. Y creo que lo que se está realmente jugando en estos meses y en los años por venir es precisamente eso. Si México va a procesar su vida política en un marco democrático o si por el contrario vamos a retroceder y se va a construir pues una institucionalidad autoritaria. A pesar de esto, en las elecciones presidenciales del 2024 va a ganar quien decida el pueblo de México con sus votos que se deben respetar. Hoy nadie debe anticipar victorias, ni siquiera el partido en el poder, afirma Goldenberg, experto en temas electorales y doctora Luis Causa por la Universidad de Guadalajara. Pues desde la presidencia de la República no se quieren ni imaginar siquiera la posibilidad de que otra fuerza política gane. Así es. Cuando si algo nos hemos acostumbrado los mexicanos en las últimas décadas es precisamente a eso, a aquel México de partido hegemónico, donde los ganadores y los perdedores estaban predeterminados de antemano. Sí. Aquel México en el que el momento estelar electoral era el destape, porque una vez que el partido hegemónico tenía candidato, todo el mundo sabía que se iba a ser el presidente. Así es. Bueno, eso es lo que México dejó atrás. Sí. Hemos tenido elecciones auténticamente competidas en los estados y a nivel federal. Sí. Voy a repetir algo que han dicho muchos, de las últimas cuatro elecciones presidenciales en tres ha habido alternancia en los gobiernos. Y eso lo que quiere decir es que las oscilaciones de los humores públicos están ahí y que nadie puede hoy en día saber qué es lo que va a pasar exactamente en las elecciones del 2024. Dejemos que las campañas corran, que la gente vote y que las instituciones encargadas de hacer el cómputo lo hagan como se ha hecho en las últimas elecciones. Que gane quien diga la sociedad mexicana que debe gobernar. A conversaciones con Mauricio Merino, usted lo puede ver cuando guste a través de YouTube en arroba Canal 44 TV y también puede escuchar su versión podcast cuando lo desee a través de Spotify. Para UDG TV, Canal 44, Ricardo Salazar.